Endurecer la legislación para castigar los delitos sexuales contra los menores fue una de las principales conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos del Senado que sesionó en Barranquilla. El alarmante aumento de aberraciones y vejámenes contra niños, niñas y adolescentes llamó la atención de los senadores que piden celeridad en la justicia. La Comisión de Derechos Humanos del Senado dejó al descubierto la difícil situación de miles de niños en Colombia. En los últimos ocho años, menores entre 1 y 16 años han perdido la vida por causas asociadas a la desnutrición, falta de agua y desatención en salud. Y creo que este es uno de los puntos y uno de los ejes que nos llevan a nosotros como Congreso, pero también al Estado a tomar las decisiones que tengamos que tomar a fin de evitar esa tragedia o esa barbarie. También quedó en evidencia que la violencia sexual es otra de las causantes, como le sucedió a la menor Juliana Zamboní en Bogotá. Estadísticas oficiales señalan que cada 15 minutos un niño es violentado sexualmente. ¿Cómo hacemos para disminuir todos esos tipos de violencia? En un primer nivel, la seguridad preventiva sería erradicación de la pobreza y el Plan Nacional de Desarrollo apunta de la equidad a erradicar la pobreza. En el seno de la Comisión de Derechos Humanos, esta cifra llamó la atención de las autoridades. Hoy un niño que le quita el Estado a una madre le cuesta en promedio un millón y medio. Con eso podíamos ayudar muchas familias colombianas que no solamente le proveerían el alimento al niño, sino el cariño y el amor de una madre. El debate de control político a la situación de los menores de edad en el país se llevó a cabo en el recinto del Consejo, en la ciudad de Barranquilla. En los próximos días se expedirá un documento con recomendaciones en beneficio de la niñez para incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo.